Un día muy especial juramentando al Comité Nacional de Reserva de Biósfera. Tres reservas de biosfera tenemos en el país. Apaneca y La Matepec, Trifinio Fraternidad y nuestra reserva en Bahía de Jiquilisco, Sirigualtique. 1.2 millones de personas viviendo en esta reserva de biosfera. Casi 300.000 hectáreas que estamos protegiendo. Y que lo que buscamos es que las actividades económicas, todas las actividades productivas que se desarrollen ahí sean amigables con el medio ambiente, amigables con la naturaleza. Ahora juramentamos a nueve personas, tres miembros de cada una de las reservas de biosfera que tenemos que ya fueron seleccionadas. Presidentes, vicepresidentes que están aquí con nosotros, alcaldes, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, que juntos van a luchar por proteger estas reservas de biosfera.